¿A cuánto les gusta una canción que se llama El Motel? Vamos con esa, pues. ¿Cómo fue lo rico que conmigo la pasaste? Hicimos El Motel un desastre Te luce cuando te apago las luces Súbrese en el tubo y me seduce Ya hice todo lo que me propuse Permite que esta noche yo te use Súbrese en el tubo y me seduce Y me seduce Ya hice todo lo que me propuse Permite que esta noche yo te use Oye, que mucho cariño para todos Súbrese en el tubo y me seduce ¿Cómo fue lo rico que conmigo la pasaste? ¿Cómo fue lo rico que conmigo la pasaste? Te luce cuando te apago las luces Súbrese en el tubo y me seduce Ya hice todo lo que me propuse Permite que esta noche yo te use Yo te llevo a Motel, pero uno con clase Donde no todo el mundo lo hace Y si tiene un fetiche en el carro yo ando con parte de tu frase Y tú quieres empezar de esquilado o tallado de vino o whisky en la roca Haz lo que quieras, baila, huévese loca Te luce Chagua, chagua Me seduce Ya hice todo lo que me propuse Permite que esta noche yo te use La parte de la champeta, la parte del espeluque Quiero ver a todo el mundo brincando con las manos arriba Mon arriba, mon arriba, mon arriba, mon arriba, mon arriba, mon arriba ¿Quién es Kofi? ¿Quién es Kofi? Kofi, Kofi en Cafesero Mueve, mueve, chupuzi Mete, mete, dale yacuzzi De su buen volumen a la music Y después Mueve, mueve, chupuzi Mete, mete, dale yacuzzi De su buen volumen a la music Y después Vamos a bailar, vamos a hacerlo Echa pa' acá, voy a comer chavoso Javecito, jovecito En el motel Vamos a bailar, vamos a hacerlo Echa pa' acá, voy a comer chavoso Javecito, jovecito Te te toque Te luches cuando te apago las luces Que sube tener como hay que seduce Ya hice todo lo que me propuse Y dice que cada uno se yo te use Mueve, mueve, chupuzi Mete, mete, dale yacuzzi De su buen volumen a la music Y después Joder, 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 j Suavecito, suavecito, en el motel Vamos a bailar, vamos a hacerlo, ella va acá Voy a cometer eso, suavecito, suavecito, en el motel